Bienvenidos chicos y chicas, bienvenidos a TurboDriver, estamos hoy, el día de hoy, manejando un nuevo bus, entonces estamos por acá, es mi nuevo, mi nuevo intro que hice, y perdón, un ratito, pete, hice un bus, pete, de ángel divino, hice un bus de tambor, hice también un bus de crucero Jaén, de Ipsa, del Dorado, y dibujé un tractor también, y un camión, llevando su carguita, y dibujé unas ganas, bueno, he dibujado el logo del driver Joss, del Terro A, y dibujé una minivan, y dibujé el logo del bus simulator Indonesia, Bueno, el día de hoy vamos a contar una risita, que me gustó, ahorita le voy a contar risitas, eh, eh, había una, eh, eh, la cosa, es que no me acuerdo este risita, podemos, acá en mi canal vas a poder escuchar música, vas a poder reirte, jajaja, vas a poder, Te voy a contar este chiste, una persona, estaba viajando desde, desde Arequipas, y acá a Chiclayo, eh, y de pronto, había la, la huelga de transportistas, ¿Crees? 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 ¿Crees tú? ¿Crees tú? ¿Crees tú? La, 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 crees tú la, la, el chiste, el chiste que te conté, hay bromas también, bromas, chistes, este, este, escucharás canciones, toda esa cosa, Pero ahorita bien, estamos, yendo, dándome la vuelta, y bueno, yo no, yo no voy a dejar, yo voy a dejar el gameplay por acá, ¿no? Sí, solamente para que prenda, mira, 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 oh, mira, oh, no, ya nos vemos en la próxima, chicos, ya me volteó este, este amigo, no, no puede ser, ¿Qué fui? Yo fui así, yo dejaré el video, el gameplay, también dicho, por aquí, ah, y me mandó por acá también, ah, ja, no voy a dejar, bueno, estamos acá, bueno, ya lo dejo para el gameplay para el día de mañana, chau, 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 o lo dejo el gameplay para quedármelo jugando, chau. Chau.